...y por Nicole. ¿Parecieron las fotos de Mika y tuya yendo en una salida de bowling? Sí, fuimos a jugar al bowling con unos amigos. ¿Podemos oficializar ya? No, 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 no. ¿Por qué los dos niegan? Por lo menos se pusieron de acuerdo para negar. No sé, no la escuché. La verdad que no la escuché, pero salimos a jugar al bowling, estuvo divertido, la pasamos bien, no más que eso. Por ahora, ¿no? ¿Están conociendo? Sí, como amigos, ¿no? Por ahora, pero no se anticipa nada porque no hay romance todavía, no hay nada en realidad. ¿Todavía? Simplemente, sí, porque nunca se sabe, ¿no? Pero... Bueno, ella dijo que no cerraba las puertas. No, no, porque es una realidad que disfrutamos de estos momentos así, de poder salir juntos, en grupos de amigos, ir conociéndonos, pero... Salieron con una pareja esta vez, por eso daba la impresión de que era como salida de pareja. Sí, 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 pero no, 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 no. Dio la impresión, pero no. Muchos dicen también que te han visto entrar encapuchado a la casa de Mica en Palermo. Sí, tremendo, tremendo. No, no, no me encapucho. Y eso me lo negó, me dijo que podías entrar tranquilo, o sea, que no conocías todavía su departamento porque podías entrar tranquilo. No, sí, calculo, no sé, todavía no lo hablamos, pero... No, 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 no ando encapuchado por la vida. Ahora sí, por ejemplo, yo agarro tu celular y miro tu WhatsApp, ¿encuentro conversación de todos los días con Mica? No, todos los días no, pero he encontrado bastantes conversaciones. ¿Delatarían algo esas conversaciones? No, 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 del día a día. ¿Cómo está la relación con Nicole? Bien, bien. Porque, viste, si la convocan, si ella va a estar desjurada en el bailando, la convocan a Mica, yo le decía, Mica, ¿algún día puede ir Fabián a la pista? Obvio, me dijo. Sí, ¿por qué no? Puedo ir, puedo ir a llevar a mis hijas para que ven a la madre. ¿Y pero a Mica no le irías a alentar si baila? Sí, ¿por qué no? También, si es una amiga, cómo no. ¿Le irías? Sí, obvio. Ella lo que decía es que esperaba que Nicole no se siente influenciada porque vos seas su ex marido. No, 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 para nada, no. No, 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 iría a modo de amistad si ella me lo pidiera, nada más. En unos meses, ¿vemos una etapa de revista Los Dos a los Besos? Bueno, falta esa foto, la del beso. Falta el beso, todavía, todavía. Pero no, 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 por ahora no hay nada de eso, no, 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 todavía no la pude besar. Bueno, convocado para el Bailando, no quiere estar en el Bailando, sigue con el fútbol y sigue desmintiendo a muerte lo de Mica Biciconti, son amigos, no se puede estar mentira más. Todavía no la pude besar. Todavía no la pude besar, sí, dale. No, no, no.